¿Edgar Berlanga puede llevarse la cabeza de Canelo Álvarez como trofeo? Canelo Álvarez nunca ha sufrido un knockout, ni siquiera ha tocado la lona con otra parte del cuerpo que no sea en sus pies. Sin embargo, durante su carrera boxística ha sido víctima de derrotas, contra Mayweather y Dimitri Bivol, en las que Saúl Canelo Álvarez recibió una dominación absoluta. Aunque esto fue solo en los puntos, como les digo, el de Jalisco es bien conocido por su defensa, una de las más famosas de estos tiempos. Pero en este video les mostraré una debilidad que encontré en su más reciente combate, una de tantas. Esta es una que puede romper las barreras y lograr una derrota por knockout, donde su cuerpo caiga desplomado violentamente. Todo tiene que ver con el intercambio de golpes. Canelo, en este aspecto, es vulnerable al knockout. En cambio, si tratas de boxearlo o ganarle a distancia, el knockout se puede desvanecer porque Canelo muestra sus dotes defensivos cuando su rival le da la distancia correcta. Entonces una victoria contundente ante Canelo tiene que ver con las consecuencias de recibir un ataque devastador en los intercambios de golpes. Vayamos al primer ejemplo. Observen la confianza de Álvarez, preparando una ofensiva de poder. Un golpe distractor de mano izquierda es puesto en acción, ocultando la mano derecha, que está siendo recargada para impactar a su víctima. Sin embargo, no hay ingenuidad en Munguía. El golpe oculto de Canelo fue frustrado por una sólida mano izquierda como defensa, mientras que la derecha se encargaría del contraataque. Pero el knockout solo acarició al de Jalisco. Los brazos y cuerpos tan grandes en una distancia tan reducida impidieron conectar la ofensiva de Jaime Munguía con precisión. Obviamente, las oportunidades no se acabaron aquí. Canelo Álvarez no iba a dejar de atacar. Entonces, en este otro momento, Canelo Álvarez va al cuerpo con un golpe real, no con una finta. Sin embargo, fue bloqueada. Munguía sabía que Canelo tiraba dos golpes seguidos casi siempre y en forma de gancho. Por lo tanto, se anticipó y se preparó. La mano derecha se encargó de bloquear y la izquierda colisionó con violencia en la quijada de Saúl Canelo Álvarez. Como podemos observar, la clave está en adelantarse a la combinación de dos golpes que el Canelo suelta. Aunque surgió un problema de todo esto, Munguía estuvo muy activo en los primeros tres asaltos, por lo tanto, tomó un descanso en el cuarto. En ese momento, se dedicó a bloquear los golpes, pero se confió al pensar que ya tenía bien entendidos los patrones de ataque de Canelo, por lo que se vio afectado en una situación preocupante. Observen, Canelo Álvarez soltó la primera mano y, consecutivamente, ya sabemos qué sigue, un gancho del segundo brazo, como hemos confirmado en los clips anteriores. Munguía, protegiendo los dos lados de su cabeza con sus brazos bien arriba, esperaba el gancho, pero se vio sorprendido debido a una trayectoria distinta. Ahora venía de abajo hacia arriba la agresión. Un uppercut que estalló y distorsionó la cara de Jaime. La fuerza resonó en todo su ser, dejándolo en la lona y, por lo tanto, activando los instintos defensivos del tijuanense, quien ya no pudo ser tan efectivo en los siguientes asaltos. Tenía que recuperarse y ser más cuidadoso, aunque su miedo fue desapareciendo conforme pasaban los asaltos, y nuevamente Munguía recuperó su confianza. Volvió, dejándonos otro ataque funcional ante Canelo, con la misma tónica de contraatacar en las combinaciones de poder de Álvarez, pero con un enfoque y procedimiento diferente. Vemos el mismo patrón, Canelo preparando con su jab la segunda mano, la cual contiene el ataque importante. Normalmente, Munguía lo que hacía era bloquear tal impacto, y con la otra mano que estaba libre, responder. Pero esta vez decidió utilizar el brazo defensivo como ofensivo. Entonces un impacto al cuerpo cocinó el hígado de Canelo Álvarez, quien además de ser agredido, también quedó con un golpe desperdiciado en el hombro de Jaime, debido al movimiento que hizo Munguía al atacar. Como ven gente, Canelo no es alguien exento de padecer un knockout. Sin embargo, debe ser en los intercambios de golpes. Es cierto que Jaime Munguía tiene herramientas que Berlán ganó, aunque es lo mismo del otro lado. Creo que Edgar Berlanga sabe cronometrar mejor que Jaime los contragolpes, tiene más rapidez y reflejos, entonces él puede encontrar y aprovechar este tipo de golpes que acabamos de ver. Sus chances de ganar por la vía del cloroformo no son nulas desde mi perspectiva, aunque obviamente sus posibilidades son bastante bajas. En fin gente, quería traerles este video porque veo que nadie da un peso por Edgar Berlanga. Todo el mundo cree que Berlanga es simplemente un payaso y no un boxeador, es muy cierto que tiene pocas posibilidades de victoria. Pero el punto de este video es decirles que yo no veo tan incapaz a Berlanga. Él puede hacer más de lo que la mayoría espera. De todos modos en otro video les diré con más exactitud, como creo yo se va a desarrollar este combate. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Ahí se ven.